Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Desgraciadamente ya sabemos que Tomás acabó con la vida de nuestras niñas Ana y Olivia. Enviemos mucha fuerza y mucho ánimo a Beatriz y no paremos de orar porque Beatriz hoy más que nunca nos necesita. Yo les traigo más noticias sobre este caso que aún así nos tiene con el corazón partido y muy destrozados. Pero la noticia es que la hipótesis es que el padre habría acabado con la vida de las niñas asfixiándolas con una almohada. Esta tarde hemos conocido el peor de los desenlaces en el caso de nuestras niñas Ana y Olivia desaparecidas en Tenerife, España. Se ha encontrado el cadáver de nuestra niña, Oli, de 6 años, la mayor en el fondo del mar. Se ha hallado dentro de un petate deportivo que fue lastrado con el ancla de la embarcación del padre. También se ha hallado otra bolsa pero abierta y vacía. Los investigadores apuntan a que podría haber contenido el cuerpo de nuestra niña Ana, de un año, y que podría haber sido arrastrada por la corriente. Un experto ha dado una última hora del caso y dice que la hipótesis que se maneja es que el padre podría haber acabado con la vida de las niñas asfixiándolas con una almohada, llevándolas ya dentro de estas bolsas y las arrojó al mar en ese primer viaje que se hizo con la lancha. También ha contado que el haberse encontrado otra bolsa vacía en esa zona, apunta a que en esa zona van a aparecer los cuerpos de nuestra niña Ana y del propio Tomás Antonio Jimeno. Y también Joaquín Amirs ha hablado y ha dicho que Beatriz en este momento está muy triste y destrozada. Beatriz, temiamos mucho ánimo, seguimos orando por ti. En este momento las palabras sobran, pero nuestras oraciones no sobran. Y esta noche y estos días nuestras oraciones seguirán firmes hacia ti, para que encuentres consuelo, para que encuentres un poco de tranquilidad. Sabemos que es un dolor muy duro y es un sufrimiento que se va a llevar toda la vida, pero como te digo, vamos a orar para que puedas sobrellevar esta pena y este dolor y te seguimos enviando un poco de nuestras fuerzas, un poco nuestras energías y un poco de nuestro ánimo. Estamos contigo, un fuerte abrazo y te queremos mucho.